Un material pedagógico que enriquece la experiencia educativa, porque más allá de la adversidad de la pandemia, seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos proponiendo recursos innovadores para que el vínculo de las infancias con la escuela se profundice y se enriquezca. Así que muy contentos de poder compartir con todos los educadores del nivel esta primera muestra, digamos, de este recurso. Que seguramente va a estar en todos los jardines, en todas las salitas para poder aportarle a los chicos una experiencia nueva que de alguna manera nutra su paso por el jardín. Este jardín se construyó pensando en la posibilidad de los espacios que puedan ir sumándose y garantizando derecho en esto de las primeras infancias, primer ciclo. Así que en el proyecto institucional se considera darle alojamiento, educación a niños pequeños desde 45 días hasta 2 años y luego hasta 5 o 6 años. Así que este documental cuenta un poco de este proyecto de otra manera, con otro lenguaje. Y que creemos que también va a posibilitar abrir el debate respecto al barrio, el barrio con tantas cuestiones sociales, con tantas cuestiones que nosotros pensamos ahí donde hay necesidades, nacen los derechos. Así que la idea es acompañar esta gestión. Junto con la ministra, cuando lo vinimos a conocer, surgió la idea de generar este documental. Junto con la ministra, cuando lo vinimos a conocer,